Libertad y Falucho. ¿Cuál es la queja que ustedes tienen? Libertad. Libertad y esta Falucho. Esa es la calle que tenemos nosotros. Y ahora va a ver que ahí pasa un camión, vos fijate que pasa por allá arriba como rompen todo. Entre los camiones y eso rompen todo. Y Jair lo avisa varias veces que los vengan a arreglar. No lo arreglan porque estamos en... Esta calle también. Cuando yo se lo llenan todo el día y no pasa a nadie. Las calles más complicadas son todas estas nosotros. Que no podemos andar. Yo te iba a hacer una pregunta. Porque ustedes nos habían dicho que por este sector del barrio habían arreglado un par de calles, pero dejaron este cuadrado, digamos, sin tocar. Claro, dejaron todo esto. Dejaron todo esto sin tocar. Yo fui y les dije, ¿por qué me hacen el favor? Pasa la mano, que me lo tocan un poco. Sí, sí, ya vamos. Cuando yo vine a la tarde de trabajar, no habían hecho nada. Nada, entonces no... Y cuando vos ves, yo quiero ver cuando llueva que ustedes vengan, esto está todo lleno de agua. Es un mar. Tenemos que agarrar, pasar todo por allá arriba para ir al almacén y todo. Y mi ciudad también. El otro día vino mi hija también. Un poco más se traga el paredón en el coche y se le fue arriba. Y así que no... La única manera de pasar es con mucho cuidado y en auto, porque en bici y en moto no pueden pasar. No, no. En auto tampoco no se puede pasar porque quedan colgadas. En bicicletas también. No, allá en bicicletas no. Te digo que ya... Vamos, por eso agarramos por acá arriba. Vamos a agarrar por acá arriba. Y allá también hay un coso ahí que está todo lleno de agua. Así que yo lo que más quiero es que me arreglen esta calle. Que no, no le saquen tierra, que me la levanten. Y las cunetas, que no tenemos salida de agua, que no tenemos ni una salida de agua. Eso te iba a decir, libertad está toda, digamos, desde General Paz... Desde General Paz hasta la Malví, hasta aquella calle. ¿Qué corta? La... ¿Cómo es? Miñana. Miñana. Hasta la Miñana para allá ya no se puede pasar. Y para acá tampoco. Yo lo que quiero es que me arreglen todo este sector nomás. Y para acá.